¡Suscríbete al canal! ¿Saben? Cuando era niño era muy alegre y seguro de mí mismo. Solía vivir todos mis días con gran intensidad puesto que sabía que el presente es un regalo. Así es, un regalo pues no me faltaba nada. Tenía una familia, tenía un hogar, tenía alimentos en mi mesa. Tenía salud, tenía mis dos manos y mis dos pies. ¡Ah! Me sentía un ser completo y entero. Sin embargo, uno de esos días el amor tocó a mi puerta. Una niña preciosa de mi salón irrumpió mi sosegada vida. Recuerdo que todos los días le llevaba de regalo un chocolate, le apartaba su lugar con cariño y la halagaba constantemente. Ella reía conmigo todo el tiempo y yo disfrutaba plenamente de su compañía hasta que... Hasta que un día, todas las niñas se reunieron en el patio de la escuela con la maestra a platicar. Yo me escondí entre los arbustos traviesamente para escuchar su plática. Recuerdo que hablaban de varios de mis amigos que les gustaban. Y en eso, la maestra les preguntó. Oigan, ¿y no les gusta Mario Troyano Laborato? Es un niño muy inteligente y muy noble también. Mi sonrisa se expandió de oreja a oreja hasta que todas al unísono hicieron un raro sonido. Pero mi corazón se acabó de romper cuando ella, la niña de mis sueños, dijo ¡No, guácala, está feo y negro! Fue en ese momento cuando me dije ¡Dios, qué hice mal! Y por eso me decidí a hacer esta maravillosa guía para que tú también te conquistes a la chica de tus sueños. No como yo, que no me hizo caso. Bueno, de hecho la hago para que si alguno de ustedes sabe cómo conquistársela pues me pase unos tips, ¿no? Porque pues la neta sí estoy bien amolado. Lo más difícil al principio es hablar con ella. ¿Sabes qué es la indicada? Porque te pones más nervioso que cuando revisas los resultados para el examen de admisión de la prepa. Sí, sí, muy importante. Ese negocio sobre todo porque... ¡Ay, no, no, no! No puede ser, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, mírala, ahí está! ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡Es hermosa! ¡Oh Dios! ¡Mira su cabello! En ese momento es cuando te decides y te diriges a hablar con ella. ¡Pero, oh, sorpresa! No estás solo. Te acompaña una horrible voz en tu interior que te frena paso a paso. No inventes, de seguro te va a decir que estás bien feo. Además, se ve que es interesada, que le gusta el dinero. Seguro ha de tener un novio rico, alto, guapo y mamado. Sin que nadie te haya dicho nada, te desanimas y prefieres ya no hablarle. Tiempo después te enteras que el tal Slender ya le habla a tu chica y peor aún, ya han salido un par de veces. El famoso Slender es el tipo más malo de la escuela. Es el típico grandulón que reprueba todas las materias y que te quita el lonche en la escuela. Es ahí cuando te decides a hablar con ella y te dices a ti mismo la original frase. Ella merece algo mejor. Ese es tu mejor argumento para hablarle. Y está bien, entonces hablas con ella y pasa la peor pesadilla de todos los hombres. Los silencios incómodos. Hola, Telvina, ¿verdad? Hola, mucho gusto. Mira, ¿sabes? La verdad siempre te había querido hablar y saber si podíamos ser amigos. Hola, sí, claro. Este... Gelacio, mi nombre es Gelacio. Claro, Gelacio, claro que podemos ser amigos. ¿Estudias aquí? Sí, aquí estudio. ¿Y tú? Sí, por eso traigo el uniforme de esta escuela. Sí, ¿verdad? El uniforme, sí. 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 Este... Uf, mira qué hora es. Me tengo que ir a clase, ¿eh? Nos vemos, hasta luego. Oh, sí, sí. Yo, yo también ya me voy, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. No, 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 no. Después de una primera impresión como esta, la próxima que te vea se hará la disimulada y se pasará de largo. Por si fuera poco, vas a pedirle consejos a tus amigas para saber cómo ligarte a Telvina. Chales, es que me gusta un chorro, Etel, ¿no sabes? Dime cómo le hago para ligármela. Ay, tontín, solamente tienes que ser tú mismo. ¿Solamente tienes que ser tú mismo? Este es el peor consejo que te pueden dar. Sobre todo porque siendo tú mismo, ni tu abuelita te quiere. Sí, ¿verdad? ¿Crees que siendo yo mismo le guste? ¡Claro! Eres súper divertido. Contigo siempre soy yo mismo. ¿Te parezco atractivo? ¡Obvio no! Digo, tú no eres mi tipo, pero seguramente a ella le vas a encantar. Independientemente de quién crees ser, a veces para obtener un objetivo tienes que hacer sacrificios. Claro, si crees que el objetivo lo vale. Es como si te dicen en el trabajo que si te cortas el cabello te van a subir el sueldo al doble. Tú podrás decir que es tu personalidad, pero si realmente quieres el dinero te cortarás el cabello y si no es tu objetivo ganar más dinero simplemente no aceptarás. No es una cuestión de ética, más bien es una cuestión de prioridades. Pero volviendo con Etelvina, finalmente te decides a cambiar porque recuerdas que a ella, como a muchas mujeres, le gustan los chicos mal. ¿Estás cansado de ir al cine solo? Sí. Cansado de escuchar la frase Es que solo te quiero como amigo. Entonces tienes que adquirir el nuevo Bad Boy Pack porque todos hemos escuchado a otros decir A las mujeres les gusta que las traten mal. Ya, ya. Saludos a mi abuelita. Por eso te traemos el kit del chico malo. Este kit incluye una chamarra de piel que nunca puede faltar en tu atuendo. Dile adiós a los pantalones de vestir y a las camisas bien planchaditas y dile hola a los jeans de mezclilla. Jeje, no, esos jeans no. Esos jeans y a las playeras blancas de tirantes. Perfecto. Ahora el toque final. Quítate esos anteojos que te hacen parecer un ñoñazo y ponte estos rey van aviador que son la cereza en el pastel de tu imagen. ¡Muy bien! Antes, todas las chicas me rechazaban y me sentía muy solo. Pero ahora, gracias a Bad Boy Pack me siento muy solo porque soy tan malo que yo las rechazo a ellas. ¡Ja, ja, 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 ja! No esperes más y marca en los próximos 50 segundos y pide tu Bad Boy Pack. Los lentes rey van se venden por separado. En sí lo que atrae a las mujeres no es tanto la vestimenta aunque sí ayuda un poco. Lo que las hace desearte es la confianza. Ser gracioso con un toque de arrogancia. Un poco de arrogancia denota confianza, seguridad en uno mismo. ¿Y cómo has estado aparte de súper bonita? ¡Ay! Un poco triste, amigo. ¡Jujujujuy! ¡Golpe bajo! Pero ¿por qué has estado triste? Una niña tan hermosa como tú puede tener lo que quiera. ¡Ay, gracias! Cualquier chica sería tan afortunada de tenerte. ¡Segundo strike! Esta frase realmente quiere decir cualquier chica menos yo. Gracias, pero ¿sabes que puedes contar conmigo, verdad? ¿Qué pasó? Pues un poco triste porque me acordé de mi ex y de lo bien que nos la pasábamos. ¡Hasta ahí! Cuando te empieza a hablar de su ex o de su novio estás en zona de peligro. O te retiras o te conviertes en un bad boy. Recuerda ser gracioso pero con un toque de arrogancia. Y por eso he estado triste porque con él me la pasaba muy bien. Pues, ¿qué suerte tienes de que me encuentre yo aquí entonces? ¡Ja, ja! ¿Qué eres? ¿Una clase de psicólogo? Así es. Pero te advierto que mis terapias son caras. Más caras de lo que te imaginas. ¡Ah, sí! ¿Cuánto cuesta? Más de lo que puedas pagar. Es más, no sé ni por qué lo mencioné. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¡Vaya! Pero, ¡qué exceso de confianza! Más bien, yo debería darte terapia a ti para bajarte esos humos. Mientras no sea terapia de superación personal porque eso se te da fatal. ¡Ja, ja! Tú serás muy bueno para esto, ¿no? Para eso y otras cosas más. ¡Ja, ja! ¡Ah, sí! ¿Qué cosas? Luego te cuento, bonita. Me tengo que ir. ¡Chao! ¡Wow! ¡Qué hombre! Y bueno, amigos, por cuestiones de tiempo dejaré hasta aquí el video. Si viste mi blog pasado recordarás que te dije que las mujeres funcionan con los sentimientos, no tanto con la vista. Y si no lo has visto, te lo recomiendo. te dejo el enlace en la descripción. Recuerda también que si aún no perteneces a esta familia de guerreros, puedes pertenecer únicamente dando click en el botón de abajo que dice suscribirse. Si te gustó el video, no olvides compartirlo y darle like. Y la pregunta del día de hoy es, si te dijeran que vas a ser exitoso toda tu vida a cambio de conocer la fecha exacta de tu muerte, ¿aceptarías? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Mi nombre es Mario Troyano Laborato, hasta la próxima.